¡Hola gatitos peluditos y regordetes! Hoy os traigo un nuevo vídeo, en este caso quiero hacer un test o varios test para ver si realmente yo pertenezco a la casa de Slytherin porque es mi casa favorita y entonces es el momento de realizar esos test para ver si estoy en el lugar indicado o pertenezco a otro lugar Entonces vamos a empezar ¿En qué bote viajas tú? ¿En la izquierda del todo? ¿En la derecha del todo? ¿En el del medio? ¿En ninguno de los tres anteriores? ¿Eso importa? ¿Pero qué mierda de pregunta es esta? Porque creo que las olas que levantan los barcos, creo que en el centro se notarían bien Elige a un villano Disney Tenemos Cruella, Deville, Garfio, Hades, Scar, Maléfica y Jafar Pues yo tengo un problema porque me gusta mucho Garfio y me gusta mucho Hades Pero creo que como me va más el rollo pirata y Garfio es gracioso, pues Garfio ¿Cuál de estas mascotas sería la tuya? No sé qué tiene que ver todo esto con Harry Potter, pero vale Un tucano, un perro, un pez, un mapache, un gato, un camaleón, un dragón y un búho Pues vamos a ver, me gusta mucho, me gusta mucho el gato, me gusta mucho el dragón y me gustan muchísimo los búhos Ya que yo tengo mi señor gato, precioso, pues me voy a quedar con los gatos porque desde siempre me han gustado mucho más En tu casa, ¿dónde pasas la mayor parte del tiempo? En el salón, en la cama durmiendo, eso lo hago mucho En la habitación estoy todo el día aquí metida En la cocina no siempre estoy En el cuarto de baño soy amante de estar delante del espejo hablándome a mí misma, o sea, puede ser No sé, estoy en todas partes Esto es complicado, a ver, ¿dónde? Pues yo siempre estoy en mi habitación Y dentro de mi habitación está mi cama y también en mi habitación hay un espejo Entonces por descarte pues es en la habitación, sí Elige el mejor lugar de esta escuela ¿Por qué me invento palabras cuando leo? Pone elige el mejor lugar de la escuela, yo digo de esta escuela Pues vale El gran comedor, la cámara de los secretos, la sala de los menesteres o el campo de Quidditch A ver, el Quidditch mola muchísimo, o sea, creo que me pasaría el tiempo allí Y lo pasaría muy bien animando allí a tope Slytherin Porque me tiene que salir Slytherin, si no me muero porque me gusta demasiado Slytherin Pero en el gran comedor pues puedes hablar con todo el mundo Y están los profesores y también están las demás casas que puedes tener amigos en todas las casas Entonces yo creo que el gran comedor también es una opción Es que estoy en el campo de Quidditch y el gran comedor Dados a pensar que yo soy una persona que no sé por qué me gusta gritar muchísimo Me quedo con el campo de Quidditch No sé por qué tengo la impresión de que me va a salir Gryffindor O incluso Hufflepuff No sé por qué, pero tengo esa impresión Vale, ¿Cuál de estos personajes debería haber salido más en las películas? Oliver Wood, Grindeloy Lockhart, Pansy Parkinson Tío, no sé ni leer Pansy Parkinson Tom Riddle Garp Este chaval Este chaval, definitivamente es este chaval Dudley, Dudley, tío, ¿qué pasa con mi inglés? O sea, y Cedric Digger Cedric no, porque a ver Cedric ya te fuiste a Crepúsculo Chupaste cámara en Crepúsculo Tú hiciste tu aparición Perfecta en Harry Potter Entonces creo que Cedric no necesita salir más Entonces, de todos estos Grindeloy me parece imbécil O sea, no lo necesitamos Oliver, pues podrían haber hecho un plan Tomás Falsas Del Quidditch con Oliver y los demás Pero bueno Este chaval, no, no Este tampoco Esta no me acuerdo ni qué papel hacía Entonces, pues, Tom Riddle Elige tu Harry Potter Y tenemos Un perrete Un bebecito Un señor Que supongo que es un cuarto de baña Otro bebecito No quiero comentar esto Un perrete Un gatete Y una señora Pues me quedo con El gatete ¿Dónde tendrías tu refugio de mago? Vale En la comarca En Rivendell En la montaña solitaria En el nido de las águilas Desembarco del rey Gotham City Minas Minas ¿Tiri qué? No sé cómo se lee esto Pero en las minas Y en Pique Pike No sé Creo que estoy leyendo mal la mitad de los nombres Pero da igual Pues yo A ver Soy fan total de Batman No sé si se ve No sé si se ve Pero tengo ahí el super cojín Creo que no se ve Pero da igual Tengo el cojín de Batman Y pues entonces Yo creo que elegiría Gotham City Elige un objeto Y tenemos Piedra filosofal Capa de invisibilidad Saeta de fuego La Nimbus 2000 Mapa del morodeador Piedra de la resurrección Mi smartphone Varita de Sauco Mi smartphone O sea La Nimbus mola Está guay La varita de Sauco A ver Que sí Que es la varita más potente De todas Y que te hace súper inmortal Bueno inmortal Invencible y todo eso Vale Pero Es una varita Y hará lo mismo que hace la mía Para lo que yo la voy a usar O sea Yo no me voy a ir a matar ahí a nadie Entonces Para lo que yo la voy a usar Una varita normal Vamos Que chuta La piedra filosofal Si no sabes hacer un buen uso de ella Es mala idea Entonces No Capa de invisibilidad Esta no es tan mal Porque puedes hacer muchas cosas Ya me entiendes Con la capa de invisibilidad Puedes hacer lo que usted quiera Pero Creo que de todas Me quedo con el mapa del morodeador Porque A veces soy muy desconfiada Y mi casa es bastante grande Y cuando estoy sola Que pocas veces pasa Vale Pero Cuando oyes un ruido raro Pues preferiría tener el mapa Y saber Quien coño está en mi casa ¿Cuál es la mejor película de Harry Potter? Pues tenemos La piedra filosofal La cámara secreta El prisionero de Azkaban El cariz de fuego La orden del fénix El príncipe mestizo Mestizo Y las reliquias de la muerte Uno y dos A ver La piedra filosofal Es muy buena película Porque es la primera que viste Entonces es la más importante Y la que te Enganchó realmente A Harry Potter Creo que me voy a quedar Con el príncipe mestizo Porque aparece por primera vez Mi hechizo favorito Que es Septumsempra Que no sé por qué Tío Me gusta mucho Salva a uno Esto es muy difícil Es muy difícil Dobby, Hedwig, Lily Potter Ned Stark, Dumbledore Sirius Black Cedric Digo Cedric Y Snape Si salvamos a Lily Ya no tiene sentido La historia de Harry Potter Porque la cicatriz Y la protección Que tiene Es gracias a su madre Si su madre no se hubiese muerto No estaríamos viendo Harry Potter No pasaría nada Entonces Lily No la voy a salvar Sirius Black Tiene una manera de morir Que me da mucha pena Y mucha rabia a la vez Porque es en plan Bueno pues Es momento de eliminar a un personaje ¿Cómo lo vas a hacer? Ah, pues A vara quedaba y a tu casa Chaval Tío que no No puede morir así Dumbledore La muerte de Dumbledore Pues me parece perfecta Cómo muere Y cómo deja ahí un vacío En nuestros corazones Porque oh Muere el gran Dumbledore O sea Salvo a Snape Tío Salvo a Snape Porque es un personaje Más importante que Sirius Dentro de lo que cabe Rescata un juguete Solo puedes quedarte con uno Siempre he tenido una debilidad Por el señor Patata Patata Uh Elige a un Voldemort Yo creo que me voy a quedar Con este Con el principal de todos Porque me parece Al menos pringado Y elige a un Dumbledore Elige a un Dumbledore Es que me voy a quedar Con el que más Me da penita Porque la boleta Se murió nomás Uh Resultados Eres un jodido Magel Deja de esperar La carta de Hogwarts No va a llegar Tienes menos magia Que los magos Del hormiguero Ya decía yo Que este test Era un asco Me estás vacilando Tío He hecho todo el test Para saber esto De verdad Asco El señor Kim Hace unos días Bueno hace unos meses Me regaló la entrada Para poder ir Al Harry Potter En concierto En Barcelona Entonces el día 1 de abril Voy a estar allí Con él Y con José Que es otro amigo más Pudiendo disfrutar De esa belleza Y esa pasión Que sentimos Por Harry Potter Que además Creo que nos vamos a disfrazar Todo queda dicho ¿Qué quiero decir con eso? Pues que tendréis vlog Para la semana que viene Oh Si, si, nena Si Vamos a tener un vlog De Harry Potter En concierto En resumen Que ya tenéis Nuevo vídeo en mi canal Y además Vais a tener un vlog Para el fin de semana O quizá dos Porque hay un evento En mi pueblo Que quizá Me da para grabar un vídeo Espero que os haya gustado Que dejéis un fuerte like Que os suscribáis Y compartáis el vídeo Y además Os dejo mis redes sociales Que en el último vídeo Que subiste Pusiste mal el de Twitter Te olvidaste un cero Pero bueno Nos vemos En el siguiente vídeo Pues cuando oyes un ruido ¿Qué me pasa? No sé decir la palabra Ruido raro Ruido raro Ruido raro Raro ruido Ruido raro Raro ruido Ya está A ver si me traba la lengua Y así Muy bien Último